Mi nombre es Germán Rodríguez Cisneros y creo que un México ideal del futuro es uno que donde exista mayor igualdad entre hombres y mujeres y entre razas, entre personas pobres y ricas, que exista mayor oportunidad de empleo, de educación y sobre todo eso una mayor calidad en la educación, porque es ahí donde comienza todo, en la familia y en la escuela, para que podamos tener un México más seguro y con mejores personas, que podamos elegir buenos gobernantes para que dirijan este gran país.